El programa Panorama difunde un audio que comprometería a la ex presidenta del PPC Lourdes, Flores Nano. En él se escucha a la ex candidata presidencial hablar con su interlocutor Horacio Canepa y pues deliberan sobre la información que proporcionaría el ex directivo de Odebrecht, Raimundo Serra, quien aspira a ser un colaborador eficaz en relación a los aportes de la campaña del año 2010. En una parte de la conversación, Flores Nano hace referencia a una información valiosa vinculada a ella, por lo que quería estar enterada, quería saber qué estaba pasando, qué se estaba diciendo y hasta dónde se tenía esta información. Esta información es complicada. Dime una cosa, Chocho, ¿lograste averiguar algo? Yo he estado viendo el tema, me da la impresión que sí es lo que yo he estado averiguando. Parece que el tema que sí es que Raimundo está en colaboración. No, 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 no hay nada. Anticipándose a la publicación, justamente, ¿no?, del programa Panorama, la expresidenta del PPC utiliza sus redes sociales para descartar que haya alguna inconducta en dicha conversación y que esta fue grabada sin su consentimiento. En otro tuit señala que, textualmente, hay una sed de venganza y que Horacio Canepa, investigado por haber favorecido a Odebrecht en su calidad de árbitro, busca sembrar afirmaciones que no prueba. Finalmente se allana, se allana las investigaciones, aunque pide no manchar honras.